...de lo que hizo Catalina en este torneo, lo que fue el ofrecimiento con toda la presión que tenía frente a Brasil y la concretó, profe, ¿recuerda? Sí, esta jugadora ayuda mucho en los bloqueos, ayuda mucho en los rebotes pero debajo del cesto no es buena tiradora y sobre todo del tiro libre pero ese día convirtió, como en esta noche, homero y aquí la concretó, aquí la convierte Catalina, 23, 23, un puntito más para Colombia del alma 22 Colombia, 21, el equipo argentino, 1-24 por jugarse señores aquí salió Elizabeth, ingresó también Camila Tapias vamos a ver el lanzamiento del tren, no tiene la posibilidad, la está marcando con todo Camila vamos a ver la pelota de Bombejer Colombia, la marca de María Martínez contra Laisa ahí están acá, sale Laisa, con propiedad por la izquierda, atacando Colombia en torneo contrario, ahí está Laisa, para Laisa de Colombia ahora para Camila, quiere lanzar Camila, no la dejan ahí está Camila, ahora lanzamiento de 3 ¡Convierte! 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 ¡Convierte Colombia! ¡25, mi Colombia del alma! ¡1 Argentina! ¡Por fin tuvo el ángulo de tiro! ¡Concretó!